Mi amor, ese no es el mongol que viene por la casa Ese mismo es Mira, mira, mira lo que hago Ay, ¿acaso necesitas ayuda? ¿No puedes ponerle vasito de leche? A ver, yo te voy a ayudar Mira ¿Qué pasó? ¿Vendes leche? ¿Qué te hace creer que puedes vender algo aquí en este parque? ¿Qué? ¿Cómo piensas que te van a comprar algo? Cochino, mira como tienes esas manos sucias Todo apestoso, asqueroso Que en serio, amor, no entiendo Cómo hay gente tan rara y horrible en este mundo ¿Qué crees? ¿Que por ser extraño la gente te va a comprar? Ah, no Por igualado Pero míralo nomás Qué cosa tan rara que se ve en este mundo Es que solo beberlo me da Es como Me da No lo soporto Pero Amor Ya no perdamos tiempo Pero es que Bueno, pero ya amor No sigamos gastando nuestro tiempo aquí Mejor vamos a comprarle cosas a nuestro bebé Sí, mi amor Mejor vámonos porque si no Nuestro bebé lo vaya a ver así Ay, qué horrible Música Música Gracias por ver el video. 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 No, doctora, esos resultados han de estar mal porque mi hijo no puede venir enfermito. Señorita, aquí tengo los resultados y son lo que me reflejan. Su bebé viene con problemas. ¿Pero a qué sigues esto, doctora? ¿No hay algo para poder remediar esto? Señor, la irresponsabilidad de ustedes ha sido demasiado grande. ¿Cómo se les ocurre venir a las 32 semanas al primer control? ¿Cómo se les ocurre eso? A ver, no, a ver, escúchame tú, Maela. Se supondría que tú debías venir porque yo estaba trabajando. Oscar, pero es que tú nunca estabas y yo cómo iba a venir sola. Maela, ahora por tu culpa el bebé va a venir así. No, mi amor, de seguro la doctora nos está dando sus resultados mal. Pero su hijo está bien, está sanito. Señorita, puede ir a cualquier clínica. En todo lugar le van a decir lo mismo. Nuestros estudios son avanzados. La verdad, lamento mucho darles esta noticia. Pero me parece que la responsabilidad no es la culpa aquí. La culpa ya es de los dos. Porque los dos debieron haber puesto de su parte. Yo te dije, ven a los controles. Y tú, enesia. Oscar, pero... No, primera, salte. Yo no voy a tener ese bebé, Maela. Yo no lo voy a tener. Oscar, pero... Yo no voy a ser padre de ese... ¡Gendro! Pero, ¿cómo? Si es tu hijo. Tú no me puedes dejar sola. Esa cosa no es mi hija. Y tú verás cómo te las arreglo. No, Oscar. Pero yo no me voy a hacer cargo de ese niño. Oscar, tú no me puedes estar haciendo esto. Señorita, por favor, cálmese. No, doctora, pero es que no ve. No ve que ni siquiera nace y ya está. Señorita, por favor, los hijos son una bendición. Claro. No, no, yo no lo quiero. Se le va a nacer así, enfermo. Yo no lo quiero. No, no quiero tener a este niño. Lo siento, pero fue su decisión. Y si usted hubiera venido antes, nos pudimos haber dado cuenta del problema a tiempo. Y lo hubiéramos solucionado de la manera en que usted lo eligiera. Pero lamentablemente ya no hay tiempo. Doctora, pero mi esposo me dejó sola. ¿Ahora yo qué voy a hacer con este niño enfermo? Lamento mucho la situación. Pero entiéndame, ya no se puede hacer nada. Tiene que recibir a su hijo y amarlo como lo mandan. Usted es madre, es su sangre. ¿Cómo va a creer que va a decir que no quiere a su hijo? Está en su vientre. Yo no quiero un bicho raro. Yo no quiero tener a este bebé. Señora, no se exprese así. Los bichos raros tienen muy lindos sentimientos y un corazón gigante. No puede ir por la vida pensando de esa manera. ¿Sabes qué, doctora? Veré cómo hago, pero yo no voy a tener a este bebé. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, alguien, que me ayude! ¡Ayuda! ¡Aléjate de mí! ¡Rarosquerazo! ¡Sal de aquí y no me toques! ¡Ayuda! ¡Auxilio, auxilio! ¡Sal de aquí y no me toques! ¡Raro, enfermo, horrible! ¡Aléjate de mí! ¡No, no, auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ay, ay, no me toques! ¡Aquilio, azoréate de mí! ¡Auxilio! Señora, tranquila, tranquilo. Voy a estar a punto de dar a luz. Tranquilo. Por favor, señor, ayúdeme. ¡Dame de aquí! ¡No lo puedo! Tranquila, tranquila. Ayúdeme, por favor. Ay, señor, por favor, llévenme rápido. Llévenme rápido a una clínica. Tranquila, tranquila, no, agáselo. No puedo. Doctora, por favor. Ya no puedo, ya no puedo. Tranquila, tranquila, ayúdeme, por favor. Vamos, fuje, respire, ¿a dónde fuje? Tranquila, ¿sí? Vamos, tranquila. Eso, eso, tranquila, ¿sí? Tranquila. Se que me hace de rápido, doctora, por favor. Sí, pero ya va a salir, pero yo iba un poco más a usted, sí, vamos, vamos. Tranquila, vamos. Ya viene, ya viene, vamos. Un poco más, un poco más que ya viene, vamos. Eso, eso, vamos, vamos, señora. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, eso. Un poco más, un poco más, por favor. Un poco más, rápido. Ahí viene, viene, eso, eso. Tranquila, tranquila. Ya, ya está, ya está. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, ya está el momento, tranquila. Señora, aquí le traigo su hijo. Aleje esa cosa rara de mí, por favor, doctora. Sáquelo de aquí que no lo quiero ver. Señora, no se exprese así, es su hijo. Ese bicho raro no es nada mío. ¿Cómo que bicho raro, señora? Por favor, lo acabo de dar a luz, si lo recuerda. No me importa, no me importa. Yo no quiero tener nada que ver con ese niño. Si quiere, regálelo, délo en adopción, bótelo. No diga eso. No lo quiero. Está sanito, es un niño sano. Está muy lindo. ¿Qué sano va a estar? Yo no voy a tener un niño enfermo en mi familia, olvídelo. Así que sáquelo de aquí, por favor, que no lo quiero ver. Y el único enfermo es usted, una mujer sin escrúpulos, hueca. ¿Cómo va a creer que no va a querer a su propio hijo? Él, él es el culpable de que su papá me haya abandonado. Aquí la única culpable es usted, porque le recuerdo que no iba a los controles y además, usted es la que eligió a su pareja, no el niño. Con permiso. Yo no pienso quedarme con ese niño. Ay, me duele demasiado. Me extraño a mi esposo. Estoy demasiado débil. Ay, me voy a pasar. Me extraño. Ayuda, ayuda. Ayuda. Ayuda, ayuda. Niña, ayuda. Ayuda, ayuda. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Señorita, qué responsabilidad es su parte, intentó salir de la clínica. Si no fuera por este joven que la salvó, de verdad no sé qué hubiera pasado a usted. Se hubiera desangrado porque nadie lo hubiera visto ya tirada. Él la trajo hasta aquí. En serio, él fue el que me ayudó. Sí, él estaba ahí. La verdad, por eso pudimos descartarnos porque él empezó a hacer bulla y entonces cuando salimos estaba usted ahí tirada. Si no, no se te hubiera pasado. Muchas gracias, en serio. La verdad es que me he portado muy, muy mal contigo y haberme ayudado y salvar mi vida. Deja mucho que decir. Un joven muy valiente. Muchas gracias, en serio. Espero que me puedas disculpar. Pero doctora, ¿y mi bebé? Bueno, su bebé la verdad que a pesar de sus problemas congénitos, tiene un corazón muy sano. Y la verdad que está muy bien inmunológicamente. No es un niño que haya nacido con anemia ni con ninguna de esas cosas. Pero no se preocupe, señora, que ya estamos empezando a tramitar para ver si una casa de adopción se lo quiere llevar. No, doctora, olvide lo que dije. No quiero que den a mi hijo de adopción. Yo me voy a quedar con él, ¿sí? ¿Estás segura? Sí, sí. Mire, y si... Ya entendí que un hijo siempre es un regalo. Sí, y si desea, nosotros lo podemos derivar a otro lado para que el niño reciba lo que es terapia motora y todo eso. Y para mejorar también su habla en un futuro. Sí, sí, doctora. Qué buena decisión ha tomado, de verdad. Pero, ¿dónde está? Quiero verlo. Ahorita lo están examinando. Lo están examinando y están viendo otras partes para sacar estudios más avanzados. Y ya después se lo traemos aquí. ¿Sí? Tranquila. Así es. Y en el montón de... Tranquila, parece que estamos. Muchas gracias. Gracias, de verdad.